Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz Domingo de Ross. Como pueden ver, ya ando aquí, esculcando, a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy. Vean, tienen mucha bolsita, que ya hemos mirado en estos días aquí, de 110 dolaritos o 110, como me han dicho que diga. Esta tiene el lado en un color rosita palo, café, que cuestan el mismo precio. Y luego aquí, mire, unas diferentes. Vean esta cosa. Esa hermosura de la marca Michael Kors, con su Kors escrito en la parte de enfrente. Tiene un cierre, cadenita al principio y enseguida tiene su correa ajustable. Esta nos sale en 80 dolaritos. Y aquí atrasito, esta otra, en color, digamos, verde-limón, idéntica a la que les acabo de enseñar. Y me imagino que sí, es el mismo precio. ¿Verdad que están muy bonitas? Están bien diferentes. Y aquí tienen estas otras dos, que también son nuevas. Vean, esta hermosura. Salen en 90 dolaritos. Esta solamente tiene un compartimento aquí. Ah, no, son dos compartimentos. La tienen en esta versión y la tienen en versión a rosa palo. Y creo que... Ah, no, esta es un poquito diferente. Es en azul. Esta nos sale en 80 dolaritos. Y creo que la tienen en negro. Así. Como empedradita. Vean, qué bonita. 90 dolaritos. La última que vamos a mirar aquí, en las bolsas de más alta gama, será esta, que es de la marca Michael Kors. Es como plateadita. Es de 80 dolaritos. Cierra en la parte de arriba. Pero esta, su correa, es sólida hacia arriba. No tiene cadenita. Está bonita también. Me gusta lo plateadito. Luego, aquí está esta. Que les eché mentiras. Les dije que ya me iba, pero no. Luego miré esta y me encantó. Es de la marca Carl Langerfeld. 80 dolaritos por ella. Vean esa cadena. Se puede usar larga o se puede usar cortita. Que yo la usaría cortita. Está muy hermosa. Esta, mis amigas. Vamos a mirar el precio original. Nos sale en 268 dólares. Dios mío. Qué carísimo. Pero aquí súper barata. En el compartimento es así. Incluido, les damos papelito de la marca Carl Langerfeld también. Para que se lo queden de recuerdo. Qué bonita. Vean aquí enseguidita están las cositas para mamá. Que tienen algunas blusitas. Mis amigas, ya es la semana que viene. Qué emoción. 18 dólares por esta marca New York. Aquí tienen una enfloreadito. Etiqueta morada. Que es de 14 dólares. Y esta, la marca es Kindred. Es así. Muy bonita, muy ligerita y fresca la tela. Aquí tienen una enma amarillo. Marca New York. De 17 dolaritos. Y algunas ya se fueron. Bueno, la mayoría. Batitas para su mami. 16 dolaritos. Está enfloreadito. Tiene sus amarraderas ahí. Y luego tenemos esta. Que está muy bonita. En gris con blanco. Que me encanta. 22 dólares de la marca Nautica. Precio original de ella era de 52 dólares. Trae la batita sin manga abajo. Y luego trae su robe en la parte de arriba. A ver, esta es Nicole Miller. Pijamita. Y nos salen 17 dólares. La tela está suavecita, pero fresca al mismo tiempo. Y más batitas. Que creo que son las últimas que hay. De 13 dolaritos. Qué bonita, ¿verdad? Acá tienen las bolsas para regalos para la mami. Sets de cremitas y todo eso. Una velita. Que viene siendo spritzer y crema. Esta sale en 15 dólares. Les voy a ser 100% honesta. A mí nunca me han gustado las cremitas estas, mis amigas. A mí me gusta que la crema cuando se la ponga una. Este es como aceitosita, que humecte. Y siento como que estas cremitas lo dejan a uno reseco. No sé. Ustedes díganme ustedes qué piensan. Pero todo esto que viene sin set. Siento como que eso es lo que tiene. Colágeno y más colágeno por 13 dólares. Aquí en el trabajo, mis amigas. Si vieran que todo el tiempo tengo conmigo una crema de tamaño grande. La cargo en mi carrito, mis amigas. Todo el día me ando echando. Pero es bien aceitosita. Vean de la marca Yes. Estos aretitos en corazoncito. Y la pulsera. Ay, qué preciosa. Me encanta. 10 dólares por esta. Tiene rojo como un rubí aquí. Claro que no es un rubí, ¿no? Pero digamos que es uno. Qué bonita. Y más este regalito. Este sí. Este sí me lo pueden regalar. Tiene cepillito. Tiene el jetán para hacerse su maquillaje. No, no lavarse su cara. Luego trae ese cepillo. En Sage Green. Que dice mi niña. Que es para jabonarse cuando está uno bañándose. Se compró uno la niña el otro día. Y dice que le encanta. Le digo, mami, ¿para qué son las uñas? No, ella quiere un cepillito para rascarse. Y acá tenemos a las alaciadoras. Que esta es Almost Famous. La marca. Y nos viene saliendo en 17 dólares. Y luego aquí tenemos otra Hair Waves. Está bien incluido el cepillo. Y para hacerse sus chinos. En 27 dólares. ¿Saben qué? ¿Les platico algo? Un chisme. Que mi niño, como está yendo a la escuela de cosmetología. Le dieron una tarjeta para entrar a las tiendas. Donde venden los productos meros, meros buenos, mis amigas. Y creo que nos vamos a ir. Esta es de 10 dólares. Vamos a ir a ver qué tienen. Y si puedo comprar, pues claro, les voy a ofrecer aquí. Esta es de 10 dólares. Porque quiero agarrarme una alaciadora para mí. Pero de buena marca. Yo prefiero comprar que me cueste un poquito más carito. Pero que dure, mis amigas. La última que compré yo parece que me duró como hasta 6 años. Pero era de buena marca. Vean, las joyitas. Así que yo les platico. Si me dejan grabar ahí dentro, grabo. Si no, compro producto. Esto, ustedes me encargan y yo se los mando. 15 dolaritos. Este viene siendo Nine West de 20 dólares en rosadita. Vean qué hermoso. Y aquí tienen otro de Harper & Grace en 12 dólares. Otros corazoncitos. Este es de 10 dólares. Y aquí tienen otro. Estos me gustan a mí. Así los hoops. 13 dólares por estos. Y dice que son sterling silver. Así que están perfectos para que no me cause irritación. 13 dólares. ¿Quién más tiene como alergias? Si se ponen aretes que no son de marca, no de marca, sino de oro o de plata. Este es Jessica Simpson con un poquito de bling en 17 dólares. A mí me cae gorda esa alergia, mis amigas, porque no puedo usar todo esto. Muchas de estas cosas no las puedo usar. Nine West, 20 dolaritos en gris, mitad gris y la mitad más gris. A ver, este Betsy Johnson se me hizo bonito. Vean. Trae dentro una mariposa y que es una florecita, pero se mueven. Vean qué bonitos. Y trae algo más, unos diamantitos. Este sale en 17 dólares. Veanlo bien. Qué hermoso, ¿verdad? Otra yes. Esta también viene con aretitos incluidos. Son dos moñitos, los aretitos. Me muevo el precio para acá. Es así. Y así, mis amigas. Está hermoso. Me encanta. 17 dólares por este. Otro, pero este ya lo miramos el otro día. 17 dólares es de Jessica Simpson. Pero vean, también con poquito bling, no muy exagerado. 17 dólares por esta. Son aretitos y cadenita. Y dice que son de oro, mis amigas. Chapeados, claro. Unos corazoncitos en 10 dolaritos. Estos en 8 dólares. Oh, otra yes. Y luego ya cambiamos a los zapatos que ahí están en frentito luego, luego. Esta trae un candadito y sus dos aretitos con diamantito en 10 dólares. Mmm, me encanta todo. Ya he hecho el carrito lo que tiene rojo. Si no la quiero alguna de ustedes, me la quiero yo. A mí me encanta lo que tiene rojo. Está bonito. En zapatos, tuchos. Tenemos aquí estos que veo algunos nuevos, como estos, que son guarachitos. Son de la marca GBG. Tienen dorado con diamantitos. Salen en 12 dólares. Pero saben que los siento un poquito más livianitos que los regulares que nos hemos llevado. Como, no sé si estarán por aquí algunos. Bueno, pero se sienten más livianitos. No sé. Y ya ven que yo asocio lo livianito como con mal hecho, ¿no? Así que, como estos. Estos están pesaditos. Estos se sienten como bien hechitos. 20 dólares por esos. Pero claro, serían de la marca Gies, ¿verdad? Aquí hay otros Gies. Estos sí se sienten pesaditos. Se sienten que están bien hechos. Estos son 18 dólares. Son así de la parte trasera. Vean estas bellezas. Aerosoles de 20 dólares. ¿A poco no están bellas? Ya se me figuran como de japonesita. Aquí tienen Under Armour. Que salen en 27. Son 5 y medio. Y son en ese verde fuerte. Por aquí, así, vean. Como estos exactos. Les digo que estos sí se sienten que están bien hechos, mis amigas. Esos otros, no sé. Como que estaban hechos de cartón. O como que están hechos de cartón. No estaban. Aquí tienen otros 18 dólares. Y son así muy bellos en cafecito. De pata de gallo, ya saben. Es que no les voy a echar mentiras. Si quiero que se lleven algo. O que mi clientela se lleve cosas. Mis amigas, no les voy a mandar algo que se sienta súper mal hecho, pues. Hay que escogerles las cosas buenas. Easy Spirit en 17 dólares. Siempre he dicho esto. De que haga dinero y se me vayan no satisfechas. Prefiero no hacerlo, mis amigas. Porque si se van infelices o con cosas que no les gustan. La clientela ya no vuelve. Pero si se van satisfechas y les llega la mercancía y les encanta. Van a regresar, mis amigas. 16 dólares por estos. Así que quiero que se vayan contentas. Parece que ya les enseñé estos el otro día, ¿no? Que son claros de la parte de arriba. Salen en 19.99. Son rosaditos de la parte de abajo. Los voy a poner en el carrito. Porque se me hacen un poquito diferentes. Otros en color meloncito de la marca UGG. Tamaño 7. ¿Cómo los ven? Con los ojos, Mayita, pues con qué más, ¿verdad? Juicy Couture. Ay, Dios mío. Ando buscando unos así en 7.5. Y no los encuentro por ninguna parte. Estos volaron rápido. No entiendo por qué ese par todavía está ahí. Pero volaron súper rápido. De la marca Juicy. 20 dólares por estos. Que son así. Muy diferente el color. Aquí tienen unos verdes, verdes. En 18 dólares. Les quiero enseñar esto que miro aquí. Muy colorido. Dicen que en Ju. Son de 35 dólares. Y creo que van a ser adidas. Son en 5 y medio. Y si por las tres líneas ahí, son adidas. Pero vean eso, amigas. ¿Quién se los pone? ¿Quién dice yo? Ocupamos una voluntaria. Algo brilloso y colorido. De Forever en 20 dólares. Creo que estos llegaron el año pasado. Ya salí de los zapatos, mis amigas. Y me vine aquí a las bolsas de mujer. A ver qué tienen el día de hoy. A ver. Llegó esta Steve Madden. Vean, esta no estaba aquí el otro día. Sale en 35 dólares. Es tamaño grande. Regular como es colar. Un compartimento aquí. Tiene otro compartimento acá. Y este. Hay dos de esas. Estas ya son más pequeñas. Ay, una Carl. ¿Qué está haciendo aquí esta Carlito? ¿Ven qué bonita? Es así. Y es de 50 dólares. Esta está en el lugar equivocado. Así que me la voy a llevar. Para llevárselas al frente. Bueno, lo que les estaba platicando. Que vine a mirar las mochilas. Y luego de repente. Sabe cómo termine. Como que me trasladé de un lado a otro a los zapatos. ¿Y qué creen que voy encontrando? Los zapatos que les había mencionado. Que andaba buscando de Juicy Couture. ¿Qué creen? Los tienen en la sección de niños. Por eso es que no encuentro nada. Vean, 28 dólares. En 9 y medio. Y aquí tienen. Los que andaba buscando yo. En 7 y medio. ¡Ay! Le pegué al gordo. Mis amigas. Me emociono cuando les encuentro algo. ¿Por qué? Porque sí. Es toda la explicación que les puedo dar. Nada más me emociona. Ok. Vamos a ver a ver qué más tienen aquí en la sección de niñita. Estas bellezas. 10 dolaritos solamente en tamaño 6. Las tienen en tamaño 5. Y luego tienen aquí algo en tamaño 3. Que también lo miro muy colorido. ¿Qué son? Son biker stock. Parece que dice Birkenstock. Made in Germany. Vean nada más. La mercancía hasta dónde está llegando. De 30 dolaritos. Se sienten que están bien hechacitos también. También de mujer. Les digo mis amigas que para esto. Aquí están otros de mujer. Tiene que andar uno revisando toda la tienda. Porque hay veces que sí. La mercancía está fuera de lugar. Estos son de 28 dólares. Estos son Converse. Diferentes. Aquí veo unos zapatitos de la marca Michael Kors. Que son todos flat. Estos son de 23 dólares. Y están muy, pero muy bellísimos. Otros en azul de Under Armour. 10 dolaritos por estos. Chanclitas. Unos en gris. ¿Qué dice? Reflective. Como que refleja la luz, ¿verdad? De estos. Estos son de 30 dolaritos. Y creo que son adidas. Están algo diferentes. Otros Converse. Pero en diferente color. De 28 dólares. Estos son en tamañito. Quiero decirles el tamaño. Para que sepan ustedes. Los tienen como en tamaños grandes nada más. Tamaño 5. Y los otros eran igual. Estos Gestures están divinos. De 29 dólares. Para una niñita que está loca por los colores fuertes. La mía ya se desalocó, mis amigas. Fue solamente como 9 años que estuvo loca por los colores fuertes. Y ahora ya. Ya no quiere eso. En bolsitas veo muy poca nueva. Como esta de 30 dólares. Trae doble cierre, mis amigas. Cadena aquí. Es Crossbody. De la marca Yes, claro. Ya saben ustedes con las G tan grandotas ahí que tiene. No hay forma de que se equivoquen. Una Steve Madden muy bonita. De 20 dólares. Vean que bella. Esta me gusta. Son iguales que las que miramos hace unos días atrás. Y aquí tienen esta otra que es idéntica a la que ya les acabé de enseñar. 30 dolaritos también por ella. Voy a ponerlo en el carrito. ¿Qué es esto? 33 dólares por esta de la marca Steve Madden. Un Steve Madden en color rosadito. Nos salen 30 dólares. Y luego aquí la tienen en verde. ¿Cuál les gusta más? Una en blanco. Con las G súper grandes. Esta sale en 43 dólares. Y es así. Con doradito al frente. Ya ven como me encanta aquí lo doradito en todo. Mi compartimento. Qué belleza. Me acabo de encontrar otra de la marca Guess en la sección de blanco. Esta sale en 38 dólares. Parece que esta mis amigas tiene un compartimento aquí. El cierre y otro acá a este lado. Pero me gusta la forma de esta. Otra que se me pasó de la marca Guess en cuadradita. Esta es blanca así de 30 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y vean aquí tienen las Timaren también en blanco. Igual del mismo precio. 28 dólares. ¿Qué creen? Otra vez andamos en las cosas de casa. Ay mis amigas. No sé si a ustedes les gusta. Igual que a mí. Todo lo que se encuentra aquí. Pero a mí me fascina esta sección. Vean ahí tienen unos. ¿Qué son? Chiras. De 10 dólares. Qué bonitos ¿verdad? Los tienen en blanco y así. Y luego los pulpos volvieron a llegar. Lo único que pienso en esto es en un cevichito de pulpo. 13 dólares por ese. Este cantarito. ¿Veis? Me encanta el color. 10 dólares. Tienen la L. En 9 y la K. Me imagino que va a ser por 9 también. No creo que vaya a estar más cara. 9 también. ¿Qué es esto? Para ponerle algún adornito ahí dentro. Sale en 15 dólares. Esto me encantó. Vean nada más. 11 dólares. También para poner sus adornos ahí. Este almohadón que alguien dejó aquí. Es de abejitas por 10 dólares. Y los tienen en dorado también. Son de 13 dólares. No están pesados. Mira como que van a estar pesados pero no. Tengo ahí aquí que me llama la atención. En 9 dólares. Y los tienen en este otro color. Porque me encantó. Vean estas hermosuras mis amigas. Plantitas de 9 dólares. Que están hermosas. Cuelgan así. Y también tienen fresas. Las fresas son de 14 dólares. El otro día le compré a mi niña uno así. Pero era un honguito. Con una plantita en la parte de arriba. Le encantó. Si aquí se encuentran curiosidades tan bellas. La verdad. Ahorita estaba un poquito vacío. En la sección de casa. Un poquitito. Pero hay otras tiendas que tienen mucho. Este me gustó. 17 dólares por ese. Es el color me fascina. En 20. Para poner todas las fotos de toda la vida de uno. En 20 dólares. Para poner las diplomas de sus hermosos hijos. En 12 dólares. Pero aquí lo tienen ya rebajado en 8.50. Así que ¿cuál nos llevamos? Pues claro el rebajado ¿verdad? Hay que ahorrarnos unos dolaritos mis amigas. 9 por este. Las amigas creo que aquí las voy a dejar ya. Nos miramos mañana. Mañana les voy a enseñar. Claro. Lunes de rebajas primeramente. Y enseguida vamos a ver cosas para hombre. Porque tenemos días que no les hacemos un videíto. Así que ya les toca. 7 dólares por este. Alguien me pidió también que se los hiciera. Como les digo. Muchas veces no tengo tiempo de contestar comentarios. Pero de que los leo. Los leo. ¿Ok? Así que nos miramos mañana. Hasta la próxima. Adiós. Que el Eterno me las bendiga. Ya mero se me olvidaba. Ay Mayita. Adiós.